Águila Al clima, dependiendo lo que te ponías Por ti fue la siete No gastamos ni billete Nada más fumamos unos porros Jugamos sin juguetes Leve, leve en el río Ma, cómo te mueves Desnúdate mujer Qué rico la lluvia viene Mojadísima, disculpa si te ofendo Tú inspiras El conejo corre Y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura De lujos y marihuana Otro verso Sabes que lo rabiaría Otro plon Sabes que lo prendería Y fumaría No te mentiría Golondrina Otra cosa que te ofrezco a preguntar Tómate estos hongos Ven conmigo a pasear A viajar en un Ferrari rojo Lado de playa Vamos a diseñar Los planes del futuro Dale duro al kilo churro Mejor no digo nada Tu mini palda que te pones esta madrugada El conejo corre Y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura De lujos y marihuana El conejo corre Y lo atrapas El conejo y las presas te arrebatan Un poquito de dulzura De lujos y marihuana Y aquí te dejo Y te invito Al túnel de magia Gootie Records Scrago Coincetako Tu mini palda que tecoatos